¿Ya no aguanta el calor? Pues prepárese, porque si usted ha sufrido los estragos de las altas temperaturas en los últimos días, subirá todavía más este fin de semana. En zonas ubicadas en el noreste del estado, el termómetro podría estar alcanzando hasta los 41 grados centígrados, mientras que en municipios ubicados en el corredor industrial habrá temperaturas de hasta 34 grados, y el panorama será el mismo en los municipios del sur. En Celaya, los ciudadanos se han visto afectados en todo momento durante sus actividades diarias, pues las inclemencias del tiempo hacen que resulte más difícil realizar los deberes personales. Pero no solo son los bochornos los que mortifican a la población, también las intensas temperaturas provocan preocupación. Y con la intención de evitar cualquier problema de salud, los celayenses se cuidan llevando consigo gorras, sombreros, procurando llevar una sombrilla, bloqueador y sobre todo tratando de no exponerse en el momento en el que el sol alcanza su máximo nivel. Bastante fuerte. ¿Usted lo ha sentido más que en otros años? Igual. Igual. No más, no. Es días que sí está más fuerte para regularse igual. Bueno, por lo pronto hay que poner una gorrita a lo que a veces se me olvidó, pero hay que ponerse una gorrita y ponerse, ¿cómo se llama?, para cubrirse del sol, el bloqueador. ¿Cree que cada año nos ha afectado también esto del cambio climático en cuestión de que haya más calor? Sí, definitivamente, sí. Que se cuiden, que se cubran porque está el sol muy fuerte. Pues ya se descompuso el clima, ya no es lo mismo. Yo cuando era chiquita no calaba, no quemaba. Luego usamos sombrilla o luego no salimos cuando está más fuerte, evitamos salir. Cabe mencionar que en comparación con el 2022 la temperatura aumentó de 1 a 2 grados en el municipio y es entre las 12 y las 4 de la tarde que el sol alcanza su máximo esplendor, por lo que se recomienda a la ciudadanía procurar no realizar actividades al intemperie dentro de ese horario. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. No.